Programa de clasificación E, entretenimiento, apto para todo público. FB Radio 105.7, bajo la dirección del CIO, y con la conducción del Fito, el Chipi, el Artur y la Cris, presentan Parece Broma. Nos reunimos para cerrar nuestra jornada con humor y buen ánimo. Los principales temas del día, tratados a nuestro estilo. Parece Broma. ¡Bienvenidos! A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas. A veces es solo una gota, puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué? ¿Para qué? Si hacías la vida, hay que vivir. La, 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 lalay Voy aレir, voy a bailar. Vivir mi vida. La, 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 la. Voy a reír, voy a gozar. Vivir mi vida. La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvidar ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvidar La, la, la Muy buenas tardes amigos Bienvenidos, bienvenidas Arrancamos Parece Broma Ya en este viernes nueve Inicio del fin de semana Una tarde bastante Bastante agradable En la capital de la república Estaremos con ustedes Hasta las diecinueve horas treinta Con Parece Broma Hablando de lo que se viene En la fecha de Liga Pro Por supuesto Lo que ha pasado en el tenis También algunas cosas Interesantes del día de hoy ¿Qué pasó en el tenis? Partidazos vea el día de hoy ¿Y qué campeonato está jugando ahorita? El Roland Garros Ahí empezó el Roland Garros La final es el domingo No, oye a mí me gusta Un partidazo entre el español ¿Cómo es? Alcaraz Alcaraz ¿Y cómo es? Yorkaef iba a decir ¿Cómo es? Djokovic 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 Y quién ganó Ganó Djokovic Ganó Djokovic Sí, pero un partido Bastante, bastante bueno Ya les vamos a comentar de eso Por supuesto lo que se viene Liga Deportiva Universitaria Recibe al Cumbayá Vamos a ver cómo va la cosa con Liga Pero bueno Estamos hoy con la Cris Con el Artur No está el chip y hoy El chip y no nos va a acompañar El día de hoy Pero bueno, ahí Tenemos por cierto Entradas también Para el partido de Liga Deportiva Universitaria Ya les vamos a contar La modalidad Para que nos Se deben las entradas Y se vayan a ver mañana ¿Cuántas? Tenemos como diez Ocho entradas Ocho entradas Ocho entradas Ya les vamos a decir Cómo vamos a hacerle El mecanismo Para que se ganen las entradas ¿Cómo le va Cris? Buenas tardes Bienvenida Hola Fito Hola Artur Por supuesto Todos nuestros amigos oyentes Que nos escuchan a través de la señal De la ciento cinco punto siete Para mí un placer Inmenso el estar con ustedes Ya último día de la semana Ya nos alistamos Para vivir varias finales Por supuesto Pepe Guardiola La mañana tiene una nueva oportunidad Para conseguir la gran obsesión Del Manchester City Mientras tanto Él reveló su fórmula de éxito Como entrenador Mi éxito es tener buenos jugadores Mi éxito es tener Antes a Messi Ahora a Haaland Un entrenador puede permanecer Mucho tiempo Si tiene detrás Una gran institución Y para ser una gran institución Por supuesto También tiene que tener mucho dinero Pero todo eso es lo que tiene El Manchester City Y mañana parece que va Según todos los pronósticos A reventarla ¿Qué le parece? ¿Cómo está? Muy buenas tardes Artur Buenas buenas Hola con todos Bienvenidos Son las ocho horas Con ocho minutos Al fin viernes Vea Se me hizo larga la semana El cuerpo lo sabe Se me hizo larguita esta semana No sé a ustedes Pero estuvo ahí ajetreada Movida Ayer jugamos Ayer hubo el parece broma FC Entre todos jugamos Buen partido ¿Cuánto quedaron al final? Me retiré lesionado Creo que fue una diferencia De dos o tres goles Dos o tres goles Ganó su equipo Ganamos Señor Pontón Decían que estábamos cargados Decían Estaban cargados al principio Luego estuvo Luego se puso bien ¿Por qué? Pero estuvo súper rico Te juro Fue un partido En el que disfruten mucho Me alegro mucho Pero ¿Por qué se lesionó? Cuénteles a todos Y oiga Creo que porque Estoy volviendo a las canchas Después de tantos años ¿Cuántos años más o menos? O sea Si ya recurrentemente A los tres o cuatro años Estoy jugando ya Recurrentemente Entonces El partido Ya los achaques Pasados los treinta Se sienten Claro ¿Qué me lesionó? La pelota pesada Imagínense lo mal Que está en mi rodilla Lo pesada que estaba la pelota Oiga Pero hay que tener bastante cuidado Con el tema de las rodillas Sí, sí, sí Se me inflamaron ahí los Y se puso hielo Me puse hielo Me compré un Oiga Tengo que Ya les voy a decir el nombre Aunque no estaría bien en realidad Me compré un desinflamatorio Buenazo Desinflamante Desinflamatorio Buenazo Desinflamante Supositorio Desinflamante O sea No, supositorio es una cosa Desinflamatorio es otra No, no sé Desinflamante Bueno, ya vamos a ver No, me compré uno Buenazo Y la verdad es que de mañana No podía ni caminar Pero después Abandoné el partido Faltando cinco minutos Dejé perdiendo uno cero Han perdido ya dos Perdón Sí, creo que dos fue Dos o tres de diferencia Pero buen partido O sea, usted fue el de la buena suerte Les dejó ahí un poquito Como que podían levantar cabeza Y luego siguieron No, en realidad Fueron perdiendo casi todo el partido Después Ok, o sea Fueron equipazo acá Estaban literal Bien cargados Lo verdad es que Más que cargados Eran jóvenes Entonces tenían Tenían física Nosotros éramos unos Pasos Son cincuenta Tenían arquero Tenían al pato en la defensa El pato bien El hijo del El hijo del Pablito Trujido El Iván Oiga, pero Pablito y yo Pero a ver Es que hablamos de jóvenes Poco físico Más o menos En el un equipo Subcuánto Y en el otro Subcuánto O sea Veinte sub Treinta y cinco Cuarenta Ahora que es el fito Si en realidad Sí habían No, no A ver Había un joven en nuestro equipo Y un arquero Que eso era súper importante Ya, sí, sí En el equipo de ellos Excepto el fito Todos eran menores de treinta No, pues Ramiro también Y el Pero cuál es el Ramiro El Ramiro El arquero que se dejaba hacer los goles Se hacía a un lado Pateaban Se hacía a un lado Ah, cierto Ay, Dios mío Entonces falló el arquero Pero el resto Todo el resto Era menos de treinta y dos Excepto el Chipi Pero de ahí Todos eran menos de treinta y dos Se notó Porque al principio Se puso parejito Oiga, el Chipi tiene también menos de treinta y dos ¿Cuánto es el Chipi? Treinta Treinta Ve Entonces todos menos de treinta Entonces imagínense Nosotros al principio Estuvo parejito Luego sí nos empezaron a zarandear Entonces vino el Daniel con nosotros Ahí ya nos igualamos Ahí se puso parejo Ahí estuvo bueno Pero no Me divertí mucho La verdad que sí Estuvo bueno Me alegro mucho Me gusta que estén haciendo deporte Estuvo muy divertido Porque eso les va a devolver vida Muchísima vida Como debe de ser Arando Y yo vi que el día de hoy Usted está haciendo deporte Mucho le veo Le escucho a usted hablando del deporte Está haciendo algún tipo Sí, pero yo hago gimnasio Netamente Usted solo pesas ahí Cardio y pesas Ajá, exactamente Exactamente Es que yo tengo lesionados Las dos rodillas Yo correr Y todo eso Es un impacto O sea, vos sabes Sí, sí, sí Vos corres ya el domingo A propósito de deporte Oiga, por cierto Estábamos viendo Revisando en redes Mucha gente se está quejando Del tema del parqueadero Del retiro de los chips De la Quito Últimas Noticias Lo decimos Vea, la última noticia Estaba promocionando Acá la carrera Usted estuvo hoy, ¿no? Hoy estuve Y vea La retirada del chip Rapidita El problema El parqueadero Unas filas Para sacar el carro Del parqueadero Ah, o sea Ya, ya, ya Terrible Terrible O sea, ahí se les coordinó Y mañana seguramente Va a estar más complicado aún Usted ya tiene su chip Yo estoy listo ya ¿En cuánto tiempo va a ser Los quince kilómetros? No sé Más o menos Pero a través de Dar una cifra Hora y media Hora cuarenta y cinco Tal vez No creo Menos va a ser Oiga, no Si diez kilómetros Más o menos Es una hora Pues y eso que Yendo un ritmo Medio rápido Menos va a ser ¿Cuál va a ser la modalidad? Algo fácil, rápido Algo de la Champions Eh, ¿qué será? No, pues ¿Cómo que no? Ah, es que van a ir a la Champions al partido Dice usted O sea, usted es bien malo Oiga El número de la radio Todo por WhatsApp Ya Ya recibimos instrucciones De parte de nuestro Director De contenido Director de contenido Musical Entradas Ya Exactamente Y Solo por WhatsApp Cero nueve nueve cinco siete siete Cinco cuatro cuatro dos Tenemos ocho entradas Para que se vayan mañana A ver el partido Entre Liga Deportiva Universitaria Y el poderoso Zumbaya Es un partidazo Bueno, no, pero ya ¿Quién sabe, no? Hay gente que va a querer ir Digo Acá tenemos entraditas Vamos a medir Si la gente quiere ir Digo Porque según nos escucha Un montón de gente Que nos diga con quién quiere ir Pero O sea, solo vamos a darle una Por cada persona que viene No me convence su pregunta No, no me convence No es que no es pregunta Simplemente Hay que hacer una pregunta a la gente Es que verás Hay que tomar en cuenta Que justo coincide Con Obvio Ya Entonces Entonces, tomando en cuenta Este gran detalle La asistencia va a ser menor Pues Pero por supuesto Ya Sí, total Entonces Usted quiere ponerles Por poco hecho obra Para que No se le ven Alguna preguntita Alguna Para que opine la gente No sé Ya Entonces Es que no se me ocurre Vamos a ver si ya Para el siguiente bloque Vamos a tener preguntas Le prometo A ver si es que hasta eso Sacamos una pregunta Medio interesante Para que La gente Un poco Digo Se prenda Con nosotros Para los mensajitos Por su vez más es viernes ¿No? Sí, claro Viernes Oiga, estoy Estoy No sé si están bien Mis dogues Pero estoy escuchando Bajita la Súbale Súbale el volumen No, no Digo la canción de abajo Es que sí está abajo El suyo No, no Pero es que ahí me sube todo Yo quiero Lo que digo es Quiero escuchar un poquito más La música de fondo Eso, a eso me refiero Un poquitito más alta Tal vez Ahí está mucho creo yo ¿En serio? Sí, entonces también Usted escucha bien Bueno, sí Déjeme responderle a José Amigos, buenas tardes Dice un favor Los niños para ir mañana Al Estadio Liga ¿Desde qué edad pagan? Como siempre Hasta los doce años gratis Ya Todas las localidades Ok, ya con eso Claro Siempre ha sido así De dos en adelante Ya sabe De dos en adelante Ya pagan Exacto Y obviamente Tienen que hacer un registro Vía la No es el Ticket en línea Exactamente Para registrar Y listo Y entran sin problema Igual los Los abonados liguistas También tienen esta compensación ¿No? Ok Está por donde le ves Bueno, y justo el Chibi Hablaba eso en la mañana Que, claro Las personas que dirigen Al Cumbaya Dirigen, digo En la parte técnica Son el Beto Araujo Y Patriz Hurtado Ah, es verdad Otro adicional más Eso está bueno Sí, y claro Acá nosotros En Parece Broma Tenemos ocho entradas Para que ustedes se vayan Muy bien Escríbanos Ya el Arturo está pensando Que si les va a hacer Pregunta o no sé O sea, no Que nos Alguna opinión Puede ser, ¿no? Más que una pregunta Sí Pero queremos ver Alguna opinión interesante Es decir, queremos hacerles Una pregunta de opinión interesante Para que ustedes se ganen Una de estas ocho entradas Y puedan asistir al estadio Por supuesto este sábado A las dos de la tarde Si estoy A las tres Tres y media Tres y media arranca el partido Entonces puede ser plan Si es que Por supuesto Usted está interesado En ver este Clásico de gladiadores Oiga Recuerden que las entradas Para los socios Tienen el cuarenta por ciento De descuento Así que está súper atractivo Este tema El costo normal General Ocho dólares Socio Cuatro con ochenta Tribuna oriental Diez dólares Precio normal Socio Seis dólares Tribuna occidental Precio normal Quince dólares Precio para socios Nueve dólares Y el palco Que cuesta normalmente Veinticinco dólares Va a estar en quince Para los socios Así que aproveche Vaya y apoye mañana A partir de las quince Horas treinta Este gran partido Muy bien Partido no más No exagere Es un partido no más Pero vaya está bien Pero es un partido no más Esa pues se me pregunta El de mañana es un gran partido O es un partido no más Tienes que sumar El de mañana de liga El de mañana de liga Es un gran partido O es solo un partido Entra a participar Respóndanos a esa pregunta ¿Qué número? Al cero nueve nueve cinco siete siete cinco cuatro cuatro dos Lo que usted responda Ya entra a participar ¿Es un partido o es un partido? Es un gran partido Es un partido o es un gran Yo digo que es un partido no más Es que claro Como yo ya le dije Que usted era de estos hinchas ¿Cómo era lo que le dije? Hinchas faranduleros Lo soy Entonces A mucha onda Claro Pero un verdadero hincha Va a ser todos los partidos De su equipo Respóndanos A ver ¿Qué creen ustedes? Usted que es un gran hincha Usted es un hinchas de guerra ¿Te imaginas un gran partido? Es un partido Un partido Al que además va a ir usted Sí, se va a estar ahí Oiga, por cierto Hoy trascendió mucho este tema de la noticia Sobre La no presencia de Kendrick Paez Por este tema Que no ha tenido visa Sí, oye Dicen que no se pudo agilitar la visa Debido a que él estaba justo jugando el campeonato del mundo Sub-20 en Argentina Y a partir de eso no se pudo tramitar ¿Saben qué? Hay una cosa Sin embargo, hay el mismo caso Que sucedió con Nilsson Angulo Oscar Zambrano Y Joel Ordóñez Quienes también fueron considerados por el cuerpo técnico Y no podemos sacar la visa No ¿Saben qué? Con los gringos no hay tonteras ¿Va? Puede ser Kendrick Paez Puedes haber firmado con el Chelsea Puedes llegar pintado el pelo Puedes llegar pintado el pelo Puedes hablar en inglés I'm North American I'm North American Oiga No Oiga ¿Ustedes le han negado la visa? Gracias a Dios, no No le han negado Gracias a Dios ¿A ustedes, Chris? A mí tampoco Nunca le han negado A mí sí me negaron Sí le negaron Dos veces me negaron A la tercera media ¿Y cómo fue su experiencia? Esa está buena Cuéntenos, amigos Experiencias de sacada de visa Oiga, es súper bueno Porque yo he escuchado a muchísima gente Y verá Cuando se presentó la viola Ya se presentó a mayordad Y todo mundo me decía ¿Pero por qué le dejaste que se presente a mayordad? Tenías que haberle sacado la visa a menor de edad Porque ahí es más fácil Y yo, pero ¿Y por qué le van a negar? Y literal, sí le dieron Pero dice ella que habían dos chicos justo Adelante de ella le negaron Y atrás de ella igual le negaron ¿Sabes qué? Hay gente que cree que es como una... Es buena idea la que vos dices Cuéntenos sus... Un poco anécdotas ¿No? ¿Le han negado o no le han negado la visa a los dos niños? ¿Y por qué? Esa es buena Y vea Dependiendo ¿Por qué cree, no? Verá A mí no me negaron la visa Pero lo que sí Me tuvieron en stand-by Un año y medio Sin darme la visa Porque había un homónimo Entonces me dijeron No podemos tramitarla En este momento Tiene que contestar unas preguntas Que le mandamos a su mail Y literal ¿Tiene negocios de transporte pesado? ¿En qué países tiene? Claro El homónimo había tenido negocios de carga pesada El homónimo era forrada Pero forrada Pero parece que en un sentido medio turbio Porque Colombia, Ecuador, Perú Ya Un triángulo bien lindo ahí Y todo un drama Pero un año y medio me demoré Pero sí le dieron al fin Sí, al final sí me dieron Porque justifiqué todo Cuenten, a ver ¿A qué número, Fito? 099-577-5442 Y recuerden Tenemos también ocho entradas Para que se vayan Eso lo escriben Y empiezan a entrar Ya están escribiendo ¿Es un partido o es un partidazo? Es un partido ¿Usted qué dice? Para usted es un partidazo, creo, ¿o no? Oiga, para mí Yo no soy hincha de liga Pero Igual, partidazo Pero a mí me parece Que es un partido interesante Para la afición Tiene que seguir sumando No puede quedarse Está bien Oiga, está bien Para terminar En un honroso segundo lugar Oye, estamos peleando en el segundo lugar En el cual no se gana nada El primer perdedor Dicen algunos, vea Claro Pero ¿sabe qué? Si es importante Oigan, la acumulada es interesante Claro Lo que se puede ganar No, pero es que vea La cosa es ganar la segunda etapa Ese es el objetivo Y si no logran ¿Qué va a estar decepcionado? Porque Por supuesto Pero claro Terrible Obvio Oye, a propósito Esto no hemos tratado mucho El otro día hablamos La campaña de Subeldía De Subeldía De Subeldía de su rueda de prensa De Subeldía de su rueda de prensa Ahí medio estrambótica Medio bravito Medio Malgenioso Contestón Respondón Yo no le justifico Yo no le justifico Pero yo sí creo que El tema de las ruedas de prensa Al final del partido Cuando los ánimos están caldeados Hay momentos que uno no quiere hablar con nadie Entonces no vaya Exactamente Pague la multa Creo que es No, le mandas al otro Le mandas al de abajo Al asistente Y a uno que es uno Uno que no sabe nada de fútbol Le pasa eso Claro pues Imagínense el día que sabe más que todos Al menos eso dice Hasta ahora no ha demostrado ¿No? Hasta ahora no ha demostrado Que sabe más que todos Es que mucha gente ya está haciendo campaña Para sacármelo Seguramente sí sabe Seguramente lo sabe Pero no hace falta decirlo Sabrá entrenar bien Sabrá ser un buen trabajador Ha de madrugar Ha de llevarse bien con sus pupilos Pero hasta ahora Desde el punto de vista de títulos Pero seguramente sí sabe Naranjas, ¿no? Seguramente sí Sí, sabrá Algo más ha de saber Pero es obvio Es como si usted venga acá y nos diga Vean, yo sé más de animar que ustedes Sí, Arturo, sabes que sí Pero no hace falta que nos digas Claro, no Por supuesto Ya sé a dónde va Estoy de acuerdo Puede ser que sepa más Puede ser Pero de ahí a demostrar eso Y como Nada más ser medio prepotentón A mí lo que me molesta es la prepotencia Y porque hasta uno puede estar malgenioso Y cabreado Pero el tiene la prepotencia Esa vaina a mí me molesta Y sabes respetar al otro Porque muy aparte que te haya ido mal No tienes por qué alzarle la voz Ni nada Ores así, medio como eres mejor ni bajas El chipi dice que ha mandado un audio Sí, ya le vamos a poner Déjeme leer un mensajito acá A ver Buenas tardes Es un gran partido estratégico Porque el Cumbaya Porque Debe ser En el Cumbaya Juegan nuestras Dexlorias de nuestra liguita Pero igual ganamos Mensaje del amigo No sé cómo se llamará Si quiere Mandará nombre Si quiere la Haga clic en la fotito Ya voy Ya voy Ya voy chipi Dame un segundito Ya voy Mande 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 el nombre Si quiere la entrada Digo yo Claro Mande el nombre para entrar Para Exactamente La entradita A ver Exactamente A ver vamos A ver A ver A ver A ver A ver Acá vamos Espérese Calma Calma Y mañana gana El Inter La final más turra De los últimos 20 años De la UEFA Champions League La que menos se va a ver De la que menos se ha hablado Esta semana ha sido más noticia El Inter Miami Que el Inter de Milán Para que vayan viendo Increíble Totalmente Obvio Pero bueno No no A ver Así que el partido de liga Es un partidazo Y el que no va no es Yo voy a estar ahí presente En la general Como de costumbre Bien Además bien que dicen Bien que dicen Que que Es el reencuentro del Beto Araujo Con Casablanca Y de Patogol Que hermoso partido Como nos lo vamos a perder Nunca nos vamos a poder perder el partido Que ahí está Eso es un partido bien Más o menos Nomás Y Y a ver Vamos desmenuzando Yo le voy a responder Señor Lazo Si quiere después Más de audio también Claro Se habló más del Inter de Miami Porque va el mejor del mundo De todos los tiempos Va a jugar Y siendo el mejor del mundo Todavía va a jugar En una liga de segunda ¿No? Eso llama mucho Carlos Carlos S Dice Hola amigos Te parece broma Yo no quiero la entrada Pero tengo una opinión Fuera sube el día Vamos Bárbaro ¿Sabes qué? Yo tenía medio Qué bárbaro No tenía Se dice que cuenta con el apoyo total De la dirigencia Mientras más apoyo tiene Y contratar los refuerzos En delantera No es que le van a dejar Hasta el final Digo ya ni modo Pero 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 los resultados No le acompañaron Son dos objetivos Que ellos tenían Y prácticamente echados Cero Cero Oigan Cuéntenos Estamos hablando Cuéntenos de alguna anécdota Chévere de la Cuando le negaron Dos veces ¿Pero cómo fue? Tiene usted un poco ¿Cómo fue la jugada? Voy a explicar primero Escríbanos Cero nueve nueve cinco siete siete Cinco cuatro cuatro dos ¿Cómo fue cuando Si a alguien le negaron la visa? Cuéntenos Es interesante ese tema Porque hay mil anécdotas De eso Mucha gente dice Pero es que al que estaba delante Sí, al que estaba atrás También Y a mí no Pasa Seguramente Dicen que sí, claro ¿Por qué decimos esto? Por esto que nos contaba La crisis de algunos jugadores Que no pueden viajar Al partido A los partidos de amistos De la selección Porque no tienen visa A los Estados Unidos Dice Diego Rea Ojo lo que va a decir Yo primero Antes de esto Antes de juzgar O hablar de cualquier persona Primero tiene que conocerle Y entenderle Dice Diego Rea Pero si Arturo Barriga En la calle Se cree la divina maravilla Ah bueno Hasta su bel día Es más modesto Ah bueno Oiga Oiga niñao ¿Por dónde anda? ¿Por dónde me vio? Diego ojo Arturo más allá de ser amigo Y más allá de compartir el micrófono Es una excelente persona O sea vea Más allá de por la amistad Lo que sea Ya tratándole al Arturo Porque en realidad Muchas Muchas personas Dan esa impresión Verán Yo he pasado por malcriada Pero ¿Por qué razón es? Por despistados No sé si es que a ti te pasa Pero a mí me pasa muchísimo eso Entonces yo Claro pues estoy Dirigiéndome a cierto lugar Y claro Vas caminando Y estás tan encerrado En que tienes que llegar a ese lugar O pensando en otras cosas Lo que sea Que a veces Pasas por el lado De alguien conocido Y literal Si no te dice Ey ey O te coge de la mano Tú no te das ni zona No me robe Totalmente volado Epa no me robe Yo no soy Ey yo no no Ey 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 Esa es mi realidad Una vez en la universidad Se me paró un amigo Al frente Al frente Y me movía las manos Y me dijo Ey aquí estoy Ey ey Y yo ahí le dije Discúlpame porque Aparte de ser despistada Soy ciega Bueno ahí está Vea Complicado Díazos le mando un abrazo Le prometo No soy Vea Vea lo que dice Pero ya tratándole bien En el fondo Lo he visto en varios bares Vea lo he visto en varios bares Porque el señor es bohemio Es verdad Y por dios Quitarán de ahí Le voy a contar Te he dicho Alguna vez Hasta casi se le suenan Las orejas No yo Un amigo mío Al señor Barrigo Pero digamos del año Hace unos 15 años Cuando era un poco rebelde Hace unos Sí no era medio cargazón Vea hace unos 8 años Un poco más La vida nos va cambiando también Pero por supuesto Obvio Era medio cargazón Digá me tomaba ahí unas Pero es que es lo que digo Uno que otro de más Y me volvía medio ahí Si hay Si hay una persona en este mundo Que en realidad Vea se puede hablar De cualquier tema Es del señor Barriga Si hay una persona Que es respetuoso Usted cuando llega acá Saluda a todo el mundo Con abrazo, beso En realidad Va por ahí el asunto No es buena onda Vea y todos tenemos derecho Vea yo veo gente ahora Que yo le conozco pues Claro Ahora salen Es que Dios Es que Dios me cambió Vea Está bien Está bien Porque finalmente si cambian Para mejorar Excelente Obvio Excelente Entonces todos tienen derecho Pues a mejorar Entonces que bueno Que ha cambiado Es la verdad Le mando un abrazo otra vez Y si algún rato Caosé encomoniente Le pido disculpas Ahí está otro Claro Es justo lo que te decía Otro audio Del señor Del señor Pilazo Sí, Pilazo A ver Veamos qué dice Arturo es una gran persona Solamente que se enoja Cuando no le pitan penales ¿Qué es? No se enoja No, es un reflejo tuyo Pero también O sea, fue como un reflejo Que sacaste También es el tema competitivo ¿No? Claro Sí, claro Obvio es que así somos Pero vea Se pita el fin Yo primero que en el Yo cuando juego soy súper Puta no te hago un foul nunca Juego súper suave Porque para eso es para Nunca, nunca No he meto duro El señor Lazo Juego suavecito El señor Lazo Es cierto que el señor Lazo Me dio ayer Ya sabemos cómo es la técnica El señor Lazo me dio ayer Coge el balón Al choque Yo también soy Que no vuelve más Ayer me dieron Ayer me dieron Y me dio el señor Lazo ¿Razón que le han lesionado? Ayer el señor Lazo En la primera gambeta Vea Tingui Ahí estuvo Quieto O sea, él es Quédate quieto Porque yo soy del equipo contrario Y yo gano Tenemos un mensaje de Daniel Veamos qué dice Daniel ¿Qué dice? Hola Daniel Buenas tardes a todos Pues respondiendo a la pregunta Aunque no puedo participar Por entrada Por trabajo Respondiendo a la pregunta Si es un partido Un gran partido Desde mi perspectiva Es un gran partido La verdad Porque Liga se ha complicado De local Tácticamente se ha complicado Ya que saca los resultados Sí, pero Se complica, ¿no? Ha sido una Una constante En esta primera etapa ¿Verdad eso? Y además el Kumbaya Que ha hecho buenos partidos La verdad Así Analizándolo Tácticamente Es un gran partido Porque tanto el Kumbaya Propone Como la liga Se aturde De local Entonces Y eso por una parte Por la otra Respondiéndole al Chipi Ahorita habla Pues obvio Habla de que De que no puede estar Que no sé qué Como digo El Chipi habla De que Va a estar presente Es obvio que va a estar presente Porque no juega el Madrid Porque si jugara el Madrid No sería el estadio Oye, qué buena esa Eso es Qué buena esa Señor Lazo Cien por ciento real Si nos está escuchando Responda Esta Me parece que buena pregunta Dicen que los madridistas Quieren a ciencia cierta Que gane el Inter Obvio Pues están picados con Guardiola Yo quería que gane El Real Madrid Pero ahorita le estoy apoyando Al Sisi La verdad Al fin al Real Madrid Le sacaron la máscara Cuatro cero Le dieron A ver ¿Cuál se cree que va a ganar mañana? Mensaje No lo sé De último El Chipi Arturo es una gran persona Solamente que se enoja Cuando no le pitan penales A ver Diego Rea Veamos qué le dice Chévere, chévere Qué bueno que he cambiado Un abrazo igual Y está bien Para la siguiente Ahí nos debemos de tomar Algún reguete ¡Arof! Vean Yo pongo la primera A ver Se acerca y me dice Pablo, Pablo Señores, ¿cómo les va? ¿Cómo han pasado? Buenas tardes Señorita Cris Muy buenas tardes Pero le paro El mensaje Le pauso Hoy le escuché a Pablo Le mandó un mensaje Al Pablo No De vos también Claro Pablito, estén todas Sí, sí, sí A ver, vamos Verdad es Sí, yo tengo el gusto De conocer a la señora Barriga hace unos años En unos dos bares Por ahí Pero de lejos Sí parecía medio pesadito Así porque De hecho el sabroso Aniñado Porque trabajaba en el En el lindo canal Creo que era eso Pero en el fondo Fondo Sí, sí es una buena persona Porque Sí es divertido Bueno, es amigo De un amigo en común De una amiga en común también Y Pero bueno Sí, no Es una buena persona Chiquito pero buena persona Chicoso Qué bárbaro Qué tiene que ver la estatura aquí Santiago Salas Santiago Salas nos manda un mensaje Similar a los que le mandan los amigos del Chipis Larguísimo Hola, a ver Qué tal amigos de FB Cómo están Buenas noches Bueno, les voy a contar mi anécdota De la primera vez que me presenté Bien Eso está bien Que se presentó A la visa En la avenida Patria Y 12 de octubre En el año 99 Y coincidí con el popular Carlos Michelena Él también tenía ya una presentación Una gira Lo que contaba ahí en la fila Porque había que hacer fila No es que teníamos turno Ni nada por el estilo Era de cómo llegábamos Entonces desde las cuatro y media A cinco de la mañana Había que hacer esa fila Nos pusimos a conversar con don Carlos Michelena Luego estuvieron unos señores de Guayaquil Que ya les habían negado la visa en el consulado Y venían a hacer un segundo intento Y también finalmente estuvieron unos señores otavaleños Entonces fue una época difícil, crítica para el país En donde yo creo que el 90% de los solicitantes Nos negaban la visa Y más aún siendo joven Yo todavía no tenía vehículo No tenía licencia Y casi no tenía documentos que presentar Para respaldar su alvencia Y que iba a retornar al país Entonces bueno Fue así de complicada la situación Me negaron la visa A estos señores de Guayaquil También les habían negado Y a los únicos Creo que esa vez les dieron Fue al señor Michelena Y a estos señores otavaleños Que son prácticamente embajadores culturales Del país Empresarios A ellos sí le iban a renovar De hecho Ellos iban a renovar la visa Claro Esa fue la anécdota Y luego ya de unos años Y ya con el título Y ya con mi profesión Y trabajo fijo Ya me pudieron dar la visa Y conocí un poco de Estados Unidos Disney Ya me acordé yo Porque no me negaron Conocí a Mickey Mouse Hola Hola Mickey Pablo Ábalos dice El Arturo se le nota chévere Pero cuando hacía un programa Con un tal Cevichín En otras radios Se hacía medio pesadón Cevichín, pesadón Ya no es pana Ya no es pana Estoy quieto de la razón ¿Qué es eso? Cevichín pesadón Yo sí sé quién es Pero no De él no se habla mucho De gana ¿Qué? 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 Oiga Exacto ¿Qué? ¿Qué? Exacto Oiga Vamos a una pausa ¿Le parece? Vamos Tenemos un montón de cosas Ya El chipi El chipi también ya va Dice que ya va a responder Oye la gente está un poco enganchada Con este tema de ¿Es partido o partidazo? Mañana Tenemos tres temas Partido o partidazo A ver Uno Las visas Exacto Y si soy buen tipo o no Vea Vea Cuando uno Tienes odios Que bárbaro Cuando uno Cuando uno conoce a la gente Muchas veces Ya sabe Cómo va a reaccionar Qué va a decir De pronto Hasta qué tono En qué tono Dice las cosas Sin necesidad de hablar Solo con un mensaje Entonces Esa es la cuestión Y ahí viene Lo que siempre radica El tema de la amistad Como yo digo siempre Vea Yo a mis amigos Les digo las cosas de frente Y si no les gusta Qué pena No son mis panas He perdido He perdido amistades Por eso Y me doy cuenta Que en realidad Nunca lo fueron ¿Por qué? Porque a los amigos Oye hermano Esto No pero ve Entiende Yo te estoy dando un consejo Si no Pacán No pasa nada Pero yo te estoy hablando Entonces Eso por un lado Es preferible ser claro Por otro lado Como les digo Y les ratifico No porque el Arturo Está aquí sentado Para nada Pero en el tiempo Que algo habíamos Coincidido con el Raúl Con el Raúl Perdón Con el Arturo En el restaurante Y claro Hermano Bienvenido Es distinto A vernos ahora Todos los días Entonces Por ahí va la cosa Por ahí va el tema Entonces Y con mucha gente Les debe pasar igual Hay gente que de primerazo Uno no le cae bien Si Uno dice No este man Puede pasar Pero bueno Nosotros nos vamos Vamos a la pausa Nos vamos a ir a la pausa Y vamos a regresar Para seguir hablando De tres temas Ahí veas Sobre la mesa Me encanta Me encanta La gente está enganchadita Así que por favor No se vayan Eso sí Antes de irnos Les damos algunas recomendaciones Entre otras ¿Saben qué pueden hacer esta noche? Por ejemplo Pueden irse al Purua Shopping Al fin viernes Se me hizo larga la semana Vaya al Purua Shopping Por supuesto En la mañana Podría ir a hacer compras Bueno hasta ahora Está abierto hasta tardísimo Puede hacer compras Tiene Si es que quiere Cambiarse el look Si quiere ir a pintarse el pelo Como el señor Barriga Bueno vaya nomás A buenos precios Y además su auto Bien seguro Bien cuidado En la tardecita Nochecita Se arma también la jarana Tiene que guardar puesto Llame a reservar Para que pase bien Coma rico Y mañana La final de la Champions Les cuento Van a pasar Claro Ahí usted va a poder ver La final de la Champions Como llegar facilito En la avenida de Aló Y calle de los Cisnes En la vía al Tingo Este es justo entre San Rafael Y el Tingo Yo he pasado un montón de veces por ahí Es el lugar más lindo del lugar Valga la redundancia Ven al Tack and Roll Inspirados en México Hechos en Ecuador Que delicia el Tack and Roll Espectacular Hoy viernes Tenemos promoción En los cocteles nuevos Usted compra dos cocteles nuevos Puede ser cantarero Marito, Ronchata Mexamul Vea espectacular El Tack and Roll Le invita a la botana Totopos con frijoles Qué rico Camole Pico de gallo Queso, crema y salsa Eso en el Tack and Roll República del Salvador y Suecia Diego del Magri Wimper Y en el Valle de los Chillos Diagonal al Dal Cross Ahí está El Tack and Roll Delicioso El mejor lugar para reunirnos Y disfrutar de la comida siria Y los dulces árabes ¿Saben dónde está? Bueno, aquí cerquita En la avenida de los Chiris Y Tomás de Berlanga Ahí, el Café Sirio Un lugar especial Por el Día de la Madre Por ejemplo Habían disfrutado Unas deliciosas ¿Cómo se llama la comida Que le gusta a usted? Un shawarma Es un buen shawarma ¿No? Un shawarma Bien puesto Ahora por el Día del Padre Va a haber también promociones Así que atentos Todos ya lo saben El café Eso, rico Vea café siria En los Chiris Y Tomás de Berlanga Este fin de semana Ya sabes Sé parte del Vitara Season en los ZSZK Stores Encuentra tu nuevo Suzuki Vitara Desde 24.990 dólares Y págalo desde agosto Además recibe asistencia vial gratis Por un año Te esperamos en el Vitara Season En todos los Suzuki Stores Suzuki The Next Level Y nos vamos a la tintorería Somos la diferencia entre lavar Y tratar tu prenda de vestir Promoción 3x2 En prendas del mismo tipo Cualquier día de la semana Con cualquier forma de pago Ya sabes Del cumpleañero 40% de descuento No te cobran el servicio a domicilio Llamando al 6011-689 Repítame 6011-689 Bien No pagas el domicilio Eso Para que te lleven tu ropa Tus sábanas Cobijas de redones Ternos Camisas Como nuevo le regreso Corbatas Exactamente Como que hubiera mandado a comprar Exactamente Si está de cumpleaños O nomástico 40% de descuento Es impresionante Exactamente Ya sabes La tintorería en las Chiris N4228 y Marsella Sentido Sur Norte Media cuadra Antes de llegar al Café Siria Ahí está Nos vamos A la pausa Y ya regresamos Esto es Parece Broma en Viernes L Personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo El sol quemándoles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve de la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay vista para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Y en el asfalto Y en el asfalto ¿Quién me va a encontrar? No hay vista para un sueño ¿Quién está la musicalización, señor Pistopotón? Así le veo, vea Está cantando, me gusta Oiga, pero estamos tan bien portados ¿Ah? Sí, no, es que no es que Muy bien portados Desde lunes todo Que no parece que estamos de viernes Hoy tengo ya entrada Compré entrada al cine A las nueve y cuarto de la noche Voy a ver una película de terror Y luego procederé a mis aposentos Para descansar Y mañana estará al cien por ciento Para esa final Al cien por ciento Bueno, se habla de una bomba en Sudamérica Se habla de que James Rodríguez Va a ser refuerzo del boca Vaya viendo cómo son las cosas A ver si ahí pega Se dice que empresarios argentinos Son quienes pondrían el capital Para el fichaje No el equipo directamente Ah, así es Bueno, acá pasa mucho con Liga En Liga, Barcelona Me le pasa mucho eso Está bueno, está interesante eso Ya es oficial, no todavía, ¿no? No todavía Dicen que tienen avanzado Ya las conversaciones Y hasta ahí Es un buen atractivo El chipe es hincha de boca Yo le digo El chipe es hincha de boca Sí, sí, claro Hay mucha gente que dice Yo boca Le querrá ahí a James Rodríguez Esa es la pregunta Exacto, él sí es hincha Yo sí creo que le puede ir bien a James Te digo allá Sí creo Pero tiene que concentrarse Sí, se tiene que portarse bien a James Se tiene que concentrarse A veces concentra James Ahí, ¿quién decía el otro día? El señor Baldión Jorjito decía aquí que Si James se concentraba Podía ser un jugador excepcional Oye, es que jugar en boca No debe ser cosa fácil Ajá, y si te desconcentraste Precéntrate Sí, 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 sí Ahí las barras Exacto, justo eso Es complicado Oye, pero es un buen atractivo Para Sudamérica en general Te digo O sea, qué chévere que venga Boca Que ya es Boca Y James además Llenas todos los estadios Totalmente Totalmente Bueno, Boca llena todos los estadios En Sudamérica A donde vaya Boca a jugar Llena los estadios Debe ser el equipo De Sudamérica Que más llena estadios Fuera de Argentina Yo creo que sí Sí, tiene gente súper apasionada O sea, cuál es River sí también llena Pero no al nivel de Boca No, no al nivel de Boca Sao Paulo, Flamengo Se dice que la propuesta Era comprar los derechos del jugador Un contrato con una suma importante De dinero que está muy cercana A lo que se rumorió Se hizo con Botafogo De 3.2 millones de dólares Vaya viendo Pero mire Este es el jugador más caro del mundo James fue el jugador más caro del mundo Después del Mundial El Madrid lo compró A una cifra Absolutamente exuberante A 3 millones Carlos Angelotti Era fanático Pues era Siempre estaba ahí Pues Carlos Claro Es el que le llevó Por supuesto Oiga, a ver Estamos hoy Tenemos ocho entradas Para el partido de liga Contra el Cumbaya mañana Exactamente A las tres y media de la tarde En el estadio Rodrigo Paz Delgado También estamos hablando Si es un partido O es un partidazo Ya solo nos dice eso Y entra a participar Para la temporada Y también estamos hablando Del señor Barriga No, no hablen Ya no Ya no Ya estuvo bien Hay algunos mensajes Qué bueno Qué bueno que no sea pana de ese señor Dice Gaby Zurita Dice Buenas tardes Parece broma El partido de liga mañana Es un partidazo Bien Ojo a lo que van a decir A ver Se enfrentan los únicos Que le ganaron al ganador De la primera etapa Buena Ah Bajo esa premisa Bien Gracias La Gaby La Gaby De una bella entrada Cris Apúntese A ver Perfecto Me parece Por favor Gaby Tiene ya su entrada ¿Qué apellido es Gaby? Gaby Zurita Perfecto Gaby Zurita Ya tiene entrada la Gaby Ya le vamos a mandar los QRs Bien A ver los QRs A ver los QRs Ya no me hagan gritar Mañana tiene partido el José Miguel Y juega la liga ¿A qué hora tiene el partido José Miguel? A las 12.30 O sea llega usted medio con las justas Esta mañana Y otra vez el griterío Eso es lo que no me tiene bien Pero bueno Bueno cálmese Vamos Ya ha sido cuenta que no hay chance Imposible Bueno entonces Agüita con limón Creo miel Exactamente Ya estoy en eso Estoy tomando ese jarabe de tutuma Con ni sé qué cosa Veamos qué dice el chip ¿Qué pasaría si mañana juega el Real Madrid? La respuesta es muy sencilla Me iría a ver el partido En una suite No sé En algún lugar privilegiado del estadio Y pondría en la pantalla el partido del Real Madrid Y a la par Iría cantando los goles del blanco de Ecuador Y del blanco de España De este Pero no me pierdo mañana el partido Llega partidazo Arturo Así te duela Nada de guardiolas Ni nada de nadas Lo resolvió bien Ah señor Lazo Y alcito que le he estado oyendo de mañana Al Hacer al fútbol No ha estado oyendo El Gran programa que hicimos Junto a Michael Rosero esta mañana Un programazo No le crees Hicimos No Hubimos a nuestro CEO De la mejor manera Bien Porque tuvo que salir ante una emergencia Y sostuvimos el rating Y sostuvimos el rating por todo lo alto Eso me gusta ver Bien Eso me gusta Pero yo escuché que hoy de mañana Usted le hacía una pregunta justo al cielo Estaba en el alto Pusieron la rueda de prensa del Emelec Por favor No 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 Un ratito Por Dios Don Fito Puede pasarme ese telefonito blanco Que está allá Muchas veces Yo sí que no ¿Qué pasó? No 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 Imposible Tiene nuevo técnico Y el nuevo cuerpo técnico Todo eso creo que era Vamos con la rueda de prensa del Emelec Hay que cambiar Ay sí que voy ¿Qué? Ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Más mensajes y mensajitos A ver A ver Leamos un poco los mensajes A ver Daniel Veamos qué dice Daniel Daniel o no 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 Ah es otro Otro Daniel Otro Daniel A ver Daniel Se nota cuando el Fito están los controles Porque hay salsa y merengue de música de fondo Me gusta Si estuviera en el chipi Estuviera complaciendo los gustos del señor Barriga Con su música ochetera Ven soledad Amanece de una vez Bien Daniel Bien Daniel Y gracias por eso Gracias por ese reconocimiento Oiga ya nos conocen nuestros oyentes ¿no? Imagínense tanto tanto que no hace falta ni decir las cosas Seis cero Seis 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 Sí 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 Yo así Seis ¿Qué pasó? No Ojo tenemos entradas No se olviden Tenemos entradas Para el partido del día de mañana Entre Liga Deportiva Universitaria Perfecto Y Cumbaya Vamos estamos medio tosiendo todo de aquí Vea Un vasito de agua Y ya después cuando nos vayamos a la pausa Vamos a tomarnos todos Lo único que tiene que hacer es decirnos Si el de mañana es partido Yo digo que es un partido nomás Pero me han dicho aquí algunos ingredientes No son los dos equipos que le han ganado al puntero Liga lucha por un segundo honroso Segundo puesto en la primera etapa Y una buena ubicación en la tabla acumulada Que al final capaz que eso sirve bastante Claro Es que de ley sirve pues ¿Qué pasa? Para mí es un partido Diez veces me voy a ver la final de la Champions A ver el partido de la Liga Yo Señor Barriga Y lo que dice el señor Lazo Claro Buenazo Si yo tuviera suite Me voy Tengo ahí La cable operadora Que transmite el partido Claro Pero sabe que mañana hay un buen plan Pero voy a ver en cancha visitante más o menos Más o menos en cancha visitante ¿Cómo es eso de en cancha visitante? Porque voy a ver con muchos italianos Ah pero va a estar Están felices ahí pues Va a estar en su papayai No pues al revés Yo voy por el de Imagínense de Manchester City Pero ya les dije que no voy a cambiar mi postura Pero yo me refiero a que el ambiente es el chévere Gracias por la invitación pero voy a ir con la camiseta celeste Aparte de que la gente italiana es buena onda Buena onda Súper buena Oiga los italianos lo máximo La verdad es que últimamente he tenido el placer de conocer algunos Y lo máximo Se parecen mucho a los argentinos En la forma de ser Son bien Hablan mucho Moviendo las manos Son chistosos Bien parecidos Les gusta la buena comida Les gusta Oye la comida italiana debe estar entre las tres mejores del mundo La comida La chocolatería Los autos italianos Vean Ahí están Los italianos están ahí arriba Ferrari Ferrari Fiat No hay a donde perder Lamborghini ¿Cuál es el otro? Maserati Todos italianos Sí Recuerden 0995775442 0995775442 Partido o partidazo Nos escriben y entran a participar por las Ya tenemos siete Porque una ya vimos ¿no? Siete entradas para el partido de liga Chicos buenas noches Mi esposa Carmita Trabajó un tiempo en el siete Y siempre le saltaba la sencillez y buena actitud que mostraba el señor Barriga Ay que lindo Ay que lindo Un abrazo Un abrazo Bien vea Bien bien Sí A ver Espérese Está leyendo antes de por si acaso No 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 Lo que pasa es que tengo aquí Y ya ya le pasaste a Gaby Zurita Ya ya Sí A Gaby ya le mandó Ah bueno Ya le mandó Ah estamos haciendo eso ya Sí 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 Obvio obvio Por eso pedí que me pase el aparato Epa Cuidado Oiga En buen plan oiga La fecha de Liga Pro arranca allá mismo Y creo que ya están jugando A las siete creo que empieza Ya les vamos a decir Los partidos Que empiezan ya con las siete de la noche Católica Muchugruna Ah mira Ahí está De una vez Exactamente Católica Muchugruna Marcador Católica Se animan Dios mío Que queden menos dos cada uno Me importa tan poquito le prometo Ese es el problema de este campeonato Que pierde vigencia O pierde interés rápidamente Porque son pocos partidos Lo insisto El otro día hablábamos Sí pero todos están igual sumando Para la acumulada No pero no tiene ya para qué O sea que te interesa ¿Cómo para qué? ¿Qué te interesa ahorita un partido? Los cupos De hecho los partidos este fin de semana ¿Qué partido interesa? Ya vamos a leer Los partidos A ver qué partido interesa este fin de semana Ya se sabe quién ganó la primera etapa El verdadero malvado Pero claro ya se sabe quién ganó la primera etapa Ya sabemos Están luchando por el segundo puesto Que no sirve de nada Entonces Es el modo de campeonato Insisto No creo que es el mejor modo de campeonato Es mi sencilla opinión Creo que hay otras formas Muy rápido se pierde el interés Complicado ¿no? En parte sí Ya vamos a leer Ya vamos a leer la fecha entera A ver qué partido es partidazo O sea qué partido puede generar algún tipo de interés Católica Muchurrún Buena canción esta vean Así es buena Hay una versión nueva que salió Está más o menos Medio reggaetonera Yo quiero que gane la católica ahí Dele Dele La del maestro Gali Galeano Yo me bañaba con esta canción Me bañaba con salsa Con salsa Pongo salsa y mi repertorio Y estoy ahí Manos a la cabeza con el shampoo Totalmente vean Me encantaba Acá el pito Está Está en un ataque de tos Pero si se tomó agüita ya Alguna cosa Complicado estoy Está complicado el tiempo Pero tiene que irse a comprar unas pastillas Quiere ir a la farmacia A pedir alguna cosa Estoy con medicación Ya hace tres semanas Pero no hay alguna cosa vean Hay que dejar de gritar Por Dios Esa capacidad A guardar la garganta Este fin de semana vean Se fregó mañana En serio Ya está así tres semanas Es verdad que está medio ronco Aquí está tosiendo así Tuberculoso parece Por favor Cálmese Ya vamos a Tiene usted Puede conseguirse la fecha Para leer la fecha Tengo otra noticia Ah tiene otra noticia Claro Cuente la noticia Comentemos la noticia El Brighton subió El precio de Moisés Caicedo No otra vez ¿Cuánto deberá pagar el equipo Que lo contrate? ¿Cuánto? Más o menos Vamos a ver ahí A ver De buscando Cien millones de dólares Cien millones Según el diario de Telegra El volante tricolor Ahora está valorado Alrededor de cien millones De dólares Dios mío El ecuatoriano cumplió Con una de sus mejores Temporadas en la Premier League Con las Gaviotas Donde clasificaron Por primera vez En su historia Al Europa League Caicedo es buscado Por los mejores equipos Del viejo continente Incluso en el mercado de verano Arsenal lo intentó fichar Pero su club se negó Al traspaso Vaya bien Oye pero es que le ponen Mira que McAllister Creo que costó Treinta y cinco Treinta y cinco Cuarenta millones O sea este Está costando el doble Ante esta situación ¿Qué es lo que hizo Moisés Caicedo? Moisés Caicedo Firmó su renovación Con el Brighton Si gana más de un millón De dólares Y llega a fichar Por otro equipo Obviamente su salario Aumentaría Claro Claro o sea Ah mira o sea Ya renovó Pero esa noticia ¿De cuándo es? Vea bien la fecha Por favor Nueve de junio Del dos mil veintitrés A las cinco y cincuenta y dos Ya renovó Dos mil veinticuatro Estamos vea Usted se pasa Oiga a ver Cuidado Está poniendo ahí Oiga ¿Qué no ve? Renovó Renovado Ahí está Renovó vea Esa es noticia Sí Esa es noticia Bien Cris Ahí al pie de la noticia Como debe ser Por si acaso No me creen Oiga No no Es que seguramente Todavía no es oficial Porque Al haber sido Seguramente Se hubiese sido Ya reventaba La red social Seguro Seguramente Es que imagínese Lo que es Pero Es la primera noticia Respecto a eso Y quisiera ver McAllister A ver Costó como Cuenta millones Hace veintisiete minutos Vea O sea Moisés En el diario El universo Pero seguro Entonces Está ahorita En ecuavisa Seguro Entonces le triplicaron El sueldo Te digo O capaz que va a ser El jugador que más gana En su equipo Y le sale toda la noticia Que le acabe Yo creo que si es hora de irse Ojalá Ojalá Le paguen eso Ojalá le salga ¿No? Yo creo que es hora de irse En equipo grande Porque luego se puede frustrar En este Si es que no consiguen nada Se puede frustrar un poco en este Como ya le pasó Porque si estuvo Como que si se sintió Va a jugar una copia internacional Que eso está bueno Si van a jugar la Europa League Que no han jugado nunca Pero Se les fue McAllister Que con Caicedo Eran los dos mejores Los dos mejores jugadores De ese equipo Entonces Habrá que ver Tendrán que traer Alguno igual de bueno Y con la diez ¿No? Claro esas fotos de McAllister Claro Es súper sencillo McAllister Parece ¿No? ¿Sabe qué? La Analy Vasco Mi compañera Sí Le entrevistó ayer A Pervis de Estupiñán Ya Pervis de Estupiñán Es compañero de McAllister Era pues compañero de McAllister En el equipo Y dice que lograron Hacer una relación fantástica Que es un tipo sencillísimo Que se hicieron muy amigos Entre todos los sudamericanos Pero McAllister Es un tipo especialmente sencillo Decía Qué buena cosa es Decía Pervis de Estupiñán Y Pervis a propósito El mejor lateral De Mejor lateral izquierdo De La Premier League No es poca cosa Totalmente Impresionante Sí, sí, sí A ver, espera Si hay algunos mensajes Déjenme ver David, no, para nada Lo que dice David No, no es así Está equivocado No, no, no No es así Tranquil Dice Lenin Garcés Hola Cris y muchachos Una buena noche Buenas noches El viernes de mañana Es un partidazo Me preocupa la falta de interés Del señor Barriga por la U Excelente programa No se preocupe No se preocupe No se preocupe No se preocupe Pero tampoco se despreocupe No se preocupe Para la gente No se preocupe Pero tampoco se despreocupe Se va a subir el día Y vuelvo al estadio Ah, sí, ya está Está en rebeldía Ya me puse en ese Se va a subir Oiga, hay bastante gente En esa posición Se va a subir Regreso al estadio Está en rebeldía Estoy en rebeldía Sé que no les di Sé que al señor Esteban Paz Le importa un severendo comino Si voy o no al estadio Pero le digo No voy al estadio Yo alguna vez en la pandemia Me declaré en rebeldía tributaria Ah, bueno, bien No pago No pago mientras no ayuden Pues hagan algo Claro Obviamente no pasó nada ¿Y qué le respondieron? Bueno, con multa Su rebeldía Ni en la casa se revela Peor va a venir Aquí no Claro, claro Si ni en la casa Esa la voz de a mí Me va a venir a gritar Claro, por supuesto Rebeldía tributaria Eso Espera, espera ¡Rebeldía tributaria! Oiga, eso me preocupa La verdad No pague nadie los impuestos Nadie, basta Exacto No, 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 no No diga eso, no O sea No podríamos tener problemas Sí había que hacer algo Pero en esa época Claro que sí En esa época Pero algo se hizo No hicieron nada No hicieron nada Y ahora salen A decir que van a ser Los grandes salvadores Dicen ahora Los mismos que ya estaban Entonces vea Deje así Claro No hicieron nada Pero usted Yo creí que algo hicieron Nada Eso no sabemos mucho Los que no tenemos un negocio O algo así Y yo escuchaba Que iba a haber ahí ¿Te acuerdas que decían? Pero les vamos a hacer pagar en partes Vamos a bajar No, 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 no No va a haber multas Falso de falsedad absoluta O alguien que haya pasado Que me escriba y diga A ver si a mí me pasó A nadie 099-577-5442 Tenemos ocho entradas Para que se vayan a ver Al rey de copas de Ecuador Ya está un entregado Sí, exactamente Exactamente La gente dice Ya vamos a hacer la lista Y ahí están No ve que Gaby Es la primera ganadora Sí, Gaby ya se da Porque mandó un buen argumento Para irse al fútbol Sí, sí, claro A ver, dice Mañana el partido Ahí está David otra vez Mañana el partido De LDU versus Kumba Ya es un partido cualquiera Está bien Igual entran No tiene que ser Que es un partidazo Para que entre en el sorteo Lo único que sacamos Son puntos para la acumulada Lo único, vea Que sí Termina siendo importante, ¿no? Sí Pero igual voy a estar en el estadio Vea Un ojo en la final Y otro en la cancha del RPD Muy bien Rey de copas No Rodrigo Paz Delgado Vea, yo un pésimo Digo así Rey de copas de RPD ¿Dónde está el de copas? Sobre todo Popas Eso No sé Algo así, ¿no? Dios mío Sigan inscribiéndose Ya les vamos a Salvo que manden un mensaje Como el que nos mandó Gaby Va directo Sí Manden algo Ya saben cómo nos gustan los mensajes a nosotros Claro, voy a saber Ya saben Chopando medio Ahí les hacemos ganar rapidito Sin mucho problema Ni nada Aquí no estamos haciéndonos los misteriosos Ni lo sabe de todo Con preguntas raras Verdad ¿Quieren entrar? Tomen, Randy Tampoco Síguenos en el Instagram Comparte con cuatro amigos del Instagram No, nada, nada Y pon me gusta en cuatro publicaciones Y cuatro hashtags Y cuatro hashtags De me gusta liga Los famosos giveaways Claro No, no, no Nosotros directo Aquí se gana rápido ¿Quieren mañarse al estadio? Escríbanos Mañarse partido o partidas A punto Número Exacto 099-577-5442 Tenemos todavía algunas entradas para regalar Y por si acaso tiene que nos mandarnos el mensaje con su nombre ¿No? Con su nombre Obvio Si no, ¿Cómo se le pone? La góndola Exacto Góndola se llama, ¿No? Sí Donde va a ser el sorteo No, pues no es góndola Góndola es Claro que Góndola es No, la góndola es la del Eso, esa es góndola Góndola ¿Cómo es? La bombona, no, pero tiene La bola No, pero tiene un nombre como Es una góndola Góndola, no La góndola es la góndola La que se El barquito ese que se rema Usted que estuvo allá En Italia ¿Y cómo va a decir que góndola es la del vino? La Cris que todo ha hecho, vea, ella ha sido góndolera también No, yo no he estado góndola No, no, no La Cris que la Cris estuvo en Venecia Oiga Estuvo en Venecia, estuvo en Venecia No, a Venecia no me fui Ahí está mi mayor, vea Se mandan tremendo viaje Y no les lleva Por Dios Qué barba Venecia, dicen que es la ciudad más linda Ahora vamos para subirnos en camellos Vescoces de los bolsillos Eso Qué barba Justo allá no nos fuimos Partido, partidazo Partidito o partidazo Mañana Liga con Bayork Escríbannos Exactamente 099-577-5442 Nos vamos a ir al Puroa Shopping, Arturo Nos vamos Porque nos vamos a la pausa Y es momento entonces De que usted vaya planificando su noche Su fin de semana Y uno de los mejores lugares Del que puede ir el fin de semana Porque está todo el día Así que le espera el Puroa Shopping El Puroa Shopping Allá en el Valle de los Chillos Oiga, facilito llegar Le digo, ¿Cómo? Va por la avenida Hilaló Y calle de los Cisnes Es como que si vaya vía el Tingo Facilito Ahí a su izquierda Está el Puroa Shopping Lindísimo ¿Qué puede hacer? Nada de todo Hay restaurantes Hay papelería Hay para que usted pueda hacer las compras Supermercado Tecnología Un montón de cosas Y todo eso Con el auto bien parqueadito Con el guardia que le chequea Vea, todo está bien Y en la tarde le digo Vaya a ver la final de la Champions Puroa Shopping Le espera Nos vamos a la pausa Y ya regresamos Esto es Parece Broma Vamos Tómbola se llama Que yo la mando Para escuela Pero ya regresamos Cuyendo Mi debilidad Tú eres mi debilidad La que me consume Y no puedo rechazar Mi debilidad Tú eres mi debilidad El saber que tú te acercas Y no podemos gritar Llena tu lindo brazo Tu boquita de coral Y sobre todas las cosas Este cuerpo sin igual No tendré la esperanza De que sea mi aceite total Así será cosa buena Será mi debilidad No ofreceré la pereza De que sea fia nada más Así será cosa buena Solo mi debilidad ¡Anda! Dime chiquita buena Porque tú eres mi debilidad Porque tú eres mi debilidad Siempre serás mi debilidad Brinda, brinda, brinda Bucachito, mamá Sabes que te quiero de verdad Siempre serás mi debilidad Mi debilidad Mi debilidad Mi debilidad Mi debilidad Mi debilidad Siempre serás mi debilidad Hoy si naciste para mí Tú lo verás Tú lo verás mi debilidad El señor Barriga Esto en el César y Bo Vea, no perdonaba Uy, el teo que se le franco No iba yo al César y Bo No iba A mí me encanta el César y Bo Pero cuando les veía bailar Ya a nivel expertos Y a uno como que se queda Claro Por eso no me gustaba Ya no puedes levantarte Porque qué vergüenza Quedar mal O sea, si quieren ir a hacer campeonatos Vayan a hacer sus campeonatos Vayan a sus salones de baile En los concursos Pero ir ahí a echar pinta A un lugar donde la gente se va a divertir Vaya a competir ahí en las competencias Va acá Hechos los bacanes eran Me acuerdo El que baila más lindo Qué pena, ¿no? Y no disfrutaban Más bien estar en un lugar que era chévere Pero me acuerdo que fue unas dos veces Las dos veces entraron unas tres parejas Se comieron el escenario Bailaban las tres parejas Por eso pago un concurso de baile De salsa Y voy a verles Claro, uno se queda así como que Te quieres bailar No, no, gracias No, ahí me quedo Le dejé ahí nomás Ya veamos Uno se dedica a otros menesteres Espere, Cris Veamos qué dice Pablo Pablo ya se sabe qué es Cuidado Uno tiene que estar ahí Listo para gozar Esta salsita me recuerda Al famoso César y Bo Ahí está Justo, vea Muy buena salsa Y o con una caipirinita O una helada Ahí en las covachitas De la playa Eso mejor Me gusta Eso mejor Yo totalmente de acuerdo con Pablito Sí Coincidimos en muchas cosas Me gustaba el César y Bo Pero no me gustaba bailar ahí Porque quedaba mal Y me gustan las covachas Obvio que sí Eso es lo mejor Oye, qué lindo Oye, un fuerte, 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 fuerte abrazo A Miguelito Arauz Que está escuchándonos Por la aplicación Ya saben Bien, Miguel Solo ustedes ponen en el buscador de Google O en el de Hola, jefazo El app store ¿Cómo es? Sí, en el app store Y ahí pone FB Radio y le sale de uno Y solo hace clic Fácil Descargar aplicación, listo Exactamente Recuerden Forever and ever Tenemos entradas para el partido entre Liga Deportiva Universitaria y el Cumba ya para el día de mañana A ver, déjeme Ángel Suárez dice Buenas noches al programón de la noche parece broma Ya está media entrada adentro ya Ya, ya, ya está Epa, ey, ey Mañana media entrada estoy diciendo Cuidado lo que dice No, no, yo sé lo que digo No, no, no me O sea, el uno, el uno me dice El uno me dice Estoy absorbiendo los mocos en el micrófono Qué bárbaro, ¿ah? Así son los oyentes Uno que les da la confianza Tiene la culpa Impiccionante Mañana es un partidazo Porque los que sabemos estarán rizando para que pierda Liga Y decir fuera sube el día Y los que deseamos el resurgir de Liga No nos preocupamos quién es el técnico Fuera sube Fuera sube ¿Le da la entrada? Yo creo que sí Y en este momento le voy a pasar Ya tiene toda la entrada adentro Felicitaciones Ángel Se lleva la entrada En este momento Toda la entrada Orlando dice Amigos, ¿cómo están cracks? Ve Abrazo Ah, ya También media entrada tiene ya Ya está bien Pero media entrada se va a llevar ya Está medio llevada Mañana juego a las 12 en el Barrial No, ¿qué le decimos ahora? Ah, bueno Qué bestia El Pirlo de la clandestinidad En el Barrial Después en el bar que se llama Tercer Tiempo Bien Tenemos cerveza Ah, en un bar ya Tenemos cerveza, salchis de todo Y la final de la Champions Lo siento Liguita, mañana no es Eliminado y bloqueado No, no, no Qué malo, vea Pero, ah, es que no va a caer No, no va No va O sea, no quiere entrar No quiere entrar Gracias, Orlando Claro, ahí está Ojalá pierdas mañana en el Barrial Y a media entrada ya le había dado Mentira, mentira No, no, que le vaya bien Que le vaya bien Que gane Orlando Es duro el Barrial, ¿no? Oye, yo Es súper fuerte No, nunca jugaría Mi estilo de juego no me da para El Barrial Yo sí, vea Me revientan las dos Yo sí, vea Y dije Iba a las reuniones los martes No Dios mío, eso era una tortura Oye, eso es bravo Dirigente, ¿cómo es? Lateral, izquierdo Capitán no era Pero qué barbaridad No, yo Es duro el Barrial Oye, mi primo Tengo un primo que jugó a Barrial El Carlos Andrés El hijo del Carlos Verá El Carlos Andrés Era bueno Buen defensa también Le rompieron la mandíbula Ay, no Sí, ve Le rompieron la mandíbula Ahí es fuertísimo O sea, la cosa ahí es Una picapedrera Picapedrería total No me atrevería yo Bueno, les comento que El nuevo fenómeno musical mexicano Supera a Bad Bunny Peso Pluma Pongamos algo de Peso Pluma Peso Pluma se llama Creo que es horrible No, sí me gustan Sí Podemos buscar Peso Pluma Chipi Ahí está En el comercio publicado Le destrona Se atreve a hacer la Le destrona a Bad Bunny Yo soy un experto Bien, vamos Vamos a buscar Peso Pluma Vamos a poner a ver si es que Le puede llegar a los tobillos Al gran Bad Bunny Peso Pluma Peso Pluma Ya con ese nombre nomás vea Claro, yo no sé por qué Peso Pluma Me parece Ella baila sola Eso Ella baila sola Pero eso sí creo que hemos escuchado Claro, hemos escuchado ¿Cómo ella baila sola? Pero no es ella baila sola Pero ese era un grupo, ¿no era ese? ¿Así de la canción se llama Ella baila sola? No, el grupo es This is Peso Pluma Aquí está Ya, por eso Ya la encontró Ahí habrá la lista Ya Peso Pluma B-C-R-E-P Music Season Ella baila sola No No está la tercera canción Ahí en la lista Ya, muy bien Eslabón Armando Este es el Esa, esa Con Peso Pluma Todos Sol, sol Es buena esta canción ¿Les gusta? No, yo lo deje oír Vi no reconocerla todavía Ah, esta es buena Buenísima Son buenísimos Son buenísimos Déjalo un ratito Compá ¿Qué le parece esa morra? La cana bailando sola Este es el famoso Este es el famoso corrido mexicano Que va a ser el nuevo Dicen que va a ser más que el reggaetón Ya le superó a Bad Bunny Es cuestión de gustos Como el que come mocos Como dice No le gusta mucho Sí O sea, me gusta Primera vez que escucho O sea, es que a mí el corrido mexicano A mí el corrido mexicano me gusta Pero Bad Bunny sabe Por eso se metió recién Hizo este Claro Este crossover Con otro grupo Que también canta corrido Por siempre Esa que le Canción para cansona Cansona pero buena Pero sí le salió bien Claro Claro, pues Número uno O sea, la verdad Entre Bad Bunny y esto Está recontra de moda Es verdad Sí Bueno Algo de Supera a Bad Bunny Vaya viendo Así nada más es la noticia Así que felicitaciones El Chibi dice Recién lo leo ahorita Esta canción A barriga A barriga tuve que darle un golpe Ablandador Por andar de chinchoso ayer Qué barba Ha superado en las Vistas reproducciones en YouTube Eso sí Oye, también dice Fito, sí oíste esta canción En el cumple de La Eri como cien veces Pusieron Es que estaba yo preocupado De otros menesteres Ah, bueno Tenía otras preocupaciones No puse atención Puede ser Solo oía como de fondo Sí, sí Claro Exacto Como de Exactamente Como música de fondo En una, claro O sea, pero está bien Se respeta No, no, no está mal ¿Sabe cuánto A mí me empezó a gustar esta música Yo alguna vez Hace unos años Viajé a México Tuve la suerte De estar en Xochimilco Y dicen ¿Qué quieren escuchar banda? Y si sube una banda Pues a la canoa esta grandota Y son así gordos Grandotes Claro El estereotipo Claro Y el guitarrón Y uno que estaba entregado A los brazos del dios Baco Vea, feliz Ya se puede imaginar Si uno con poco se emociona No se ahogó No se cae No, no, no Tienen un nombre Esas balsas, ¿no? No sé Cris Tienen un nombre especial Usted de ley Estaba lanzando flores Alguna cosa Usted siempre está El protagonista No, yo Ahí lanzan Pétalos, creo Tampoco he ido allá Hoy Hable serio Oiga, usted que Me está desdoblando Y mandando Pero por todo el mundo Es que le he visto De la Cris Yo dice Ah, yo Es que yo me fui El otro Ah, yo Ah, es que Ah, yo Impresionante Oiga, a David Le apuntaste, Cris David Escaíno Mañana el partido De LDU Es un partido Es un partido Es un partido Cualquiera Lo único que sacamos Son los puntos Para la acumulada ¿Va a ir al estadio, David? ¿Quieres que le pongamos? David dice Con razón El mundo está como está Se cambia Un artista nefasto Con el Bass Bonnie Por un peso pluma Que no puede ni entonar bien Vea Ahora es complejo El caso de peso pluma Porque ¿Por qué es complejo? Él empezó A cantar Para estos grupos No Sí, medios Fuertes Y claro Pegó una canción Y se ¿Sabes que en México Es un tema este? Porque vos ni sabes Y te contratan Por ahí Y uno porque tiene Es trabajo O sea Es trabajo Pero ¿Sabes qué? Yo creo que si te vas dando cuenta Más o menos Sí Lo que pasa es que en México Está todo Todo No estamos lejos Sí, sí, sí Bueno, les recuerdo Que el día de mañana El estadio Rodrigo Paz Bueno, todos estos días Hasta el once Se convierte en centro De acopio El estadio Rodrigo Paz Delgado Esmeraldas no necesita Recuerden Artículos para donar Alimentos no perecibles Bebidas hidratantes Ropa en buen estado Cobijas y sábanas Botas de caucho Artículos de limpieza personal Los puntos de acopio Son Portal de Liga Colegio de Liga Country Club de Liga Y el estadio Rodrigo Paz Delgado Del siete al once de junio Así que tienen hasta pasado mañana Pilas con esto De nueve de la mañana A diecisiete horas Muy bien Ahí ya lo sabes Oye, qué chévere esto En serio Pónganse pilas Mañana si pueden donar El estadio Rodrigo Paz Delgado Será entonces uno de los lugares Donde podrá dejar sus cosas Donde podrá dejar sus donaciones Que seguro llegaran a buen recaudo Hay confianza por supuesto En la gente de Liga para esto Así que Si usted se da un tiempito Me parece que es buenazo ¿Qué se necesita en Esmeraldas? Un montón Vean Lo perdieron todos Si usted puede dar colchones Estas camas plegables Ese tipo de cosas Son súper hiper necesarias Además de por supuesto Alimentos no perecibles Y algo de ropa La ropa Por favor La ropa que sea De buen estado No, no serán Vean A mí me ha pasado Yo me acuerdo cuando recogimos Acá en Teleamazonas Alguna vez para el Tunguragua Tunguragua En la clasificada Oye, qué locura es eso Es impresionante Hay gente que deja unas cosas O sea, no entiendo Yo estaba escuchando justamente Eso hoy por la mañana Que es importante lo que tú dices Más que alimentos Es lo otro Es colchones Es colchones Sábanas Sábanas Covijas Por ejemplo Agua Agua Artículos de limpieza personal Bebidas hidratantes Eso, exacto Cepillos de dientes Esas cosas son súper importantes La gente se quedó en la vía pública Por favor Eso sería ideal Hágase, por ejemplo Si no puede usted hacer eso Con ocho amigos Los ocho amigos que tienen Los cinco amigos que tienen Vea, diez dólares cada uno Con eso compra un colchoncito Por ejemplo Sí Con diez dólares cada uno Cosas así Si pueden hacer eso Vea Se lo agradecerá Se lo agradecerá el divino Cris David Vizcaíno también Dice que mañana Sí está en el estadio De ley Dice Vea Perfecto Entonces David Felicitaciones Si ha ganado su código Cuere En este momento Cuéntale paz A ver Orlando dijo que no Lenin Ya estamos regalando Así nomás ya Lenin Sí, ahí están Lenin Lenin no va al estadio Lenin es el que está preocupado Por su falta de interés Señor Lenin no se preocupe Tampoco se despreocupe Exacto Él es el que está preocupado Por usted Por su falta de interés Al 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 Liga Deportiva Universitaria Tranquilo No se preocupe No le voy a hacer daño Ni al Esteban Ni al Diego Ni al Ni al Príncipe Al Santi Ni al Santi Ninguno se va a preocupar Vaya viendo Usted es peor Si a ellos les importa Un pepino Que vaya al estadio El profesor sube el día Va a decir Y chicos ¿Sabes? Barriga no viene Llegó barriga Llegó barriga Llegó barriga Llegó Si no nos saltamos ¿Quién será barriga? ¿Quién será barriga? ¿Qué habla? ¿Qué decimos? ¿Quién sos vos? ¿Se acuerda que voy a un ¿Quién sos vos? El profesor sube el día La vez pasada pues Listo hablamos En una rueda de prensa ¿Quién sos vos? Dice a una compañera Le dijo ¿no? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? Barriga ¿Qué le pasa no? Le hubiera respondido igualito Y vos ¿Cuál vos? Y claro ¿Cuál vos? ¿Y vos quién sos? Yo me hubiese presentado En cambio Latoso Ya Porque es que Para que no se le olvide Acá nuestro compañero A nuestro compañero También le dijo Alguna cosa así Medio El que se porta maya A Michael A Michael Él le dijo algo así ¿Y a ti qué te pareció? ¿Tú qué crees? Yo le hubiera dicho Mi opinión no importa Porque gano Diez mil veces menos De lo que usted Así que Querido Lenin Usted nos dice Que quiere participar Por la entrada ¿Qué es lo que tiene que hacer? Decirnos si mañana Es un partido normal O un partidazo Ya dijo Es un partidazo Me preocupa la base Y ahí dice Sí, sí Sí, dice que quiere ir Está bien Ya, bueno Entonces Ya, va Perfecto Ahí va Está ido Felicitaciones Ahí va, ahí va Llamando, llamando Santiago dice Liga versus Cumbayabo En partido Ahí estarán los verdaderos hinchas No necesariamente Porque yo creo que Arturo Usted es un verdadero hincha de liga Pero mañana no quiere ir Uy, en serio Soy bien hincha de liga Sí Lo que pasa es que Digo, este partido de la Champions Me parece el recontro atractivo Yo no, el chipi es porque Tiene una animadversión Con el señor Guardiola Pero si usted ve Es el fútbol total de Guardiola Contra el Catenaccio italiano Es un partidazo mañana De ajedrez Listo Lenin Ahí está ya su entrada Creo que estamos ya no, Cris ¿Cuántos faltan? Nos falta uno Uno Ya, uno ¿Quién quiere irse al estadio? Rápido Manden un mensaje Aparte de los que ya mandaron, ¿no? Manden los que quieran irse al estadio Para que la Cris les mande El código QR Y se vayan tranquilos Por supuesto Mañana a ver a Liga Deportiva Universitaria Enfrentar al Cumbaya A ver, el Miguel Ay, ya le saludé al Miguelito Gracias muchachos Ya me emocioné Dice Lenin Muy bueno Abrazo gigante Lenin Que disfrute Que disfrute Vaya a apoyar al equipo de sus amores Usted mañana A ver, entonces usted mañana Tiene agenda llena Claro, mañana tengo Quermes Primero trabajo Seis de la mañana Sí, tempranito Arreglar cosas Seis de la mañana Oiga, va a estar lleno mañana Quermes Esperamos Sí, vayan a todos los locales Del Capitán Cangrejo A ver Va a ver el fútbol Claro, por supuesto Que vean el fútbol en HD Full HD Todo Una fiesta Oiga, yo le digo En estos siete años Que está por cumplir el Capitán Ajá En los siete años La final de la Champions No se compara a ningún partido Es un eventazo La verdad, sí Todo el mundo quiere ver Acompañado de ese partido Qué buena cosa Es un eventazo Siempre, alguna vez me acuerdo Vean, no teníamos presupuesto Para contratar El La cablera ¿Qué pasa? El servicio Y claro, yo hice una conexión Desde mi casa Con una Con un Un dispositivo Bueno, es un drama Pero lo lograron En medio Para eso llegan Los 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 Hinchas del Madrid Ecuatoriano Ah, bueno Claro, desde la Marín Oiga, unos cromos Uy, ya me imagino Y todos con el uniforme En Madrid Tío, tío Ya bueno, viendo el fútbol Y se corta la señal No Dios mío Vea, la mesera viene Fito, vea, algo pasa El señor está bravísimo Me acerco amigo Digo ¿Cómo no va a tener el fútbol? Pues, ¿qué le pasa? Yo decía, vea, discúlpeme Algo pasó con la transmisión De la cablera De la vía No es culpa nuestra, claro Yo le lancé la pelotita a otro Pero qué bravísimo el hombre Oiga Estaba disfrazado de De jugador del Real Madrid ¿En serio? Ay, a viendo, vea Claro Como Halloween Despierta unas pasiones Que uno no se imagina Más que la final de la Champions Parecía Halloween Como los videos del Chipi ¿Usted vio los videos del Chipi El año pasado? ¿Vos viste? De Argentina No, no A los de Argentina Sí le vi saltando en el mueble Con el Pepe Ureña No, eso no he visto ¿No vio? No, los he visto, vea El Madrid jugó la final, ¿no? El año pasado Claro El Chipi está Bueno, si gana el Inter Será a los trece años ¿No? Nuevamente que se lleva la copa Vea usted Sin embargo El favorito Equipo gigante El Inter Es Manchester City Claro Por el momento Equipo gigante Oiga, saludos a Mili Zambrano Que nos está escuchando Fuerte abrazo, Mili Mili Abrazo gigante Mili, mañana Todos por el Manchester City Por si acaso ¿Será? Mili también va por el Manchester City ¿Será? Sí Sí, sí, va por el Manchester City también Va por, pero sabe que Ella piensa más o menos Igual que tres de uno Creo que va a ganar el City Primer gol de Haaland Y quisiera que un hito Luego Álvarez Me gustaría que meta un gol a Álvarez Oiga, Haaland Qué buena temporada Se ha mandado con esto Déjeme le termino Antes de que cuente la noticia Diga, diga Y quiero Sí quiero que un gol meta El ¿Quién más? El Inter Pero quiero que lo meta el argentino ¿Cuál es su pronóstico? Tres de uno Estoy de acuerdo Esta vez tres de uno igual Yo me voy por tres de uno igual Sí Porque pienso que es superior totalmente el City Usted, señor Oiga Espérase un ratito Santi Salas Veo que ya nos quiere mandar el mensaje Como cuatro veces Le encuentro ahí escribiendo Y no se decide No sé qué pasa Se pone escribiendo, escribiendo Parece Sale ahí escribiendo, escribiendo Y nada No termina la idea Algo le quiere decir Y ya me manda jaja Oiga, ahí está Que quiere la entrada Dice Metal Metal Voy manejando Pero mande audio entonces Pues Santi Ya ha mandado un audio Estamos Mándote al inicio Ay, ese es el que ya le escuchamos Yo creo que quedan uno cero Y creo que va a ganar el Inter El Inter Bien Bueno Ah, creo que va a ganar el Inter Sabe que este partido Este tipo de partidos Le molestan a Guardiola Porque se defiende muy bien Porque adelante además Tienen a Lautaro Martínez Que te mete La primera que tiene Clint Un teclado Entonces En el Mundial nomás En el Mundial nomás No Se comió un par de goles En el Mundial Hombre, Messi Messi te tuvo que hacer todo Todo, todo, claro Tuvo que centrar Ir a cabecear Pero literal Si no era por Álvarez y Messi No, pero Argentina Juego bien No, claro Por supuesto Muy merecido Gran equipo argentino Sí, sí, un equipo A propósito Les digo Van a ser campeones De la Copa América también De la que viene Argentina Ecuador no No, no No, no Nos falta largo todavía Ojalá Cuartos de final Creo que nos falte largo Así de Ojalá Sí Así tanto así Hay tres equipos superiores Creo yo Brasil, Argentina, Uruguay Los de siempre Los siempre, claro Los de siempre Creo que son los tres Pero bueno Uruguay muy superior que Ecuador No, no, no Bueno, la última entrada Se va para Santi Salas En este momento ya le paso Tú tienes ya ahí los ganadores Sí, perfecto Ya estamos Ya lo saben Ya les mandamos el Juego de Correa Sí, en este momento Le acabo de mandar De un B se dice Sí, nos está escuchando en el carro Sino que va a terminar Tiene los nombres de los Ya me mandó hasta gracias Tiene los nombres de los ocho ganadores Cris, por favor Oye, ¿cómo tiene? Perfecto Deme un segundito Dele Oiga, Mili Zambrano Le manda saludos a Don Chipi Mili, el Chipi no está Se fue ahora Nos ha traicionado Tuvo un evento particular Y nada Acudió a ese evento particular Le deseamos la mejora de las suertes El lunes Ya está ahí Ah, ya llegó Ya llegó, ya llegó Exacto Sí, ya Le mandaremos su recado Del salud Por supuesto Y con eso nosotros nos vamos despidiendo Así es Nos vamos agradeciendo como siempre Ya sabes Vayan al Tack and Roll A ver el fútbol Mañana espectacular En el Tack and Roll República de Salvador y Suecia Diego de Almagro y Wimper Y en el Valle de los Chillos Diagonal al Jack Dal Cross Ahí está El Tack and Roll Mañana va a estar Vea Espectacular la fiesta Por la final de la Champions En el Tack and Roll Vámonos Perfecto Ya tenemos los ganadores De las entradas Y son Gaby Zurita Diego Paredes Sara Castro Gabriel Rodríguez Y Santi Salas Lenín Garcés Y Ángel Suárez Felicitaciones a nuestros ganadores Ahí están los ganadores Para que se vayan Al partido de Liga Deportiva Universitaria Para que compartan mañana En el estadio Vayan al estadio Está bien lo de la Champions Pueden sacar el celular Además ya sabes que acá Se bromea con el tema Por supuesto Y finalmente si al pana le gusta Déjale que vea Obvio No tiene por qué armarle relajo Ni nada Exactamente Nos vamos a la Tintorería Somos la diferencia Entre lavar y tratar tu prenda de vestir Ya sabes en la Tintorería Promoción 3x2 en prendas del mismo tipo Cualquier día de la semana En la Chiris N4228 en Marsella Está la Tintorería El teléfono para que llames 6011-689 de la Tintorería Tintorería Y nos vamos Muchísimas gracias Arturo Gracias Cris Gracias Alchipio Tiene una semana divertida en el programa Sí, sí, la verdad que sí Ha pasado Ha pasado rapidito A mí se me hizo larga la semana ¿Sí le parece? Estuvo bien el programa Pero se me ha hecho larga la semana Sí, pero bueno Mañana ya saben Gana el uno Pierda el otro No pasa nada Mañana me he de dar Ah bueno Nuestra vida no es que cambien Me he de dar mañana Estoy advirtiéndonos Con tiempo dijo No se enojarán con los amigos No pelearán por resultados Eso es súper importante ¿Usted reacciona cuándo? ¿En los domingos? Seis de la tarde No, sabe que el domingo Tal vez tengo algo conmigo Agua Así que tampoco es que Lo que pasa es que desde temprano Para estar bien el domingo A primera hora Bien está Bueno Nosotros nos vamos Gracias Cris Gracias Arturo Un fuerte abrazo Para todos nuestros amigos oyentes Y con nosotros hasta el día lunes Chao 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 La baila el chino La baila el suizo Porque sin salsa no hay paraíso Por eso estamos en el mismo ritmo Porque sin salsa no hay paraíso Esto es internacional, mundial Y a la gente le encanta Porque sin salsa no hay paraíso El mundo entero baila esta salsa Porque sin salsa no hay paraíso Porque sin salsa no hay paraíso Porque sin salsa no hay paraíso El FB Radio Inicio de espacio publicitario